Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os traigo un top 10 de los libros que quiero leer antes de que termine el año. En primer lugar, me gustaría leer el sexto y el séptimo libro... Está al revés. El sexto y el séptimo libro de Harry Potter. Estos libros hace ya como un año y medio que dije que los iba a leer, o sea que iba a leer la saga anterior de Harry Potter porque hasta ahora nunca la había leído. Y se suponía que si yo iba leyendo un libro cada mes, en julio de 2016 ya habría terminado la saga entera. Pero estamos a agosto... no, joder, no sé ni en qué día estoy. Estamos a septiembre de 2017 y todavía no los he terminado. Así que ya de este año no pasa, tengo que terminar de leer los libros de Harry Potter. Además es que no sé por qué lo voy dejando pasar y no los leo porque realmente, o sea, me encantan. Soy súper fan de la saga, igual que media humanidad, pero bueno. Voy a seguir con los libros que quiero leer pero no tengo en físico porque luego se me olvidan. Un libro que me apetece muchísimo leer y ha sido algo muy repentino porque yo siempre pensaba que este libro no me interesaba, que no iba a leerlo, pero últimamente me han dado muchísimas ganas de leerlo y espero hacerlo el próximo mes, si no se me pasa esta cosa repentina y ya nunca lo leo. Y es It de Stephen King, eso en español. Este libro es una monstruosidad, o sea, tiene mil y tantas páginas. Es de terror, que a mí es un género que no me termina de gustar. Y por esa razón yo pensaba que en mi vida lo iba a leer, pero últimamente con esto de que se va a estrenar, o se ha estrenado ya la nueva película, hay muchísima gente que lo está leyendo y debe ser que escuchar tanto sobre él me ha dado ganas de leerlo. Así que seguramente lo lea el mes que viene, que pues como al final de mes es Halloween y todo eso, pues me pega. Pero como estoy diciendo, a lo mejor es algo repentino por verlo tanto en tantos sitios que a lo mejor dentro de una semana se me pasan las ganas y no lo leo nunca. Pero bueno, de momento a mí me apetece leerlo. Otro libro que quiero leer es El cuento de la criada, no me acuerdo ahora del nombre de la autora. Este libro hace bastantes años que sé de su existencia y como que me llamaba la atención, pero como no escuchaba mucho sobre él, pues tampoco me apetecía, no sé, nunca me decidía a leerlo. Y ahora parece ser que han sacado una serie, la verdad es que la serie no me interesa mucho, pero como han sacado la serie, pues también hay mucha gente que está hablando del libro, parece ser que se ha convertido en una especie de clásico moderno. Y me interesa mucho porque yo pensaba que era eso, tipo clásico, que son historias generalmente realistas, pero parece que tiene como cosas de ciencia ficción, pero dentro de que es un clásico y es... No sé, el caso es que es un libro que me interesa muchísimo y lo voy a intentar leer antes de que termine el año. Además así aumenta el número de clásicos que he leído este año y cumplo mis propósitos que me puse en enero de este año. Y siguiendo en esa línea, también quiero leer El gran Gatsby de Scott Fitzgerald, porque es otro clásico y como digo necesito leer más clásicos. Además este libro es como demasiado finito que yo podría leerlo ahora mismo y ya me lo quito de encima. O sea, y no es que lo esté leyendo como una obligación, o sea, de verdad me apetece mucho leerlo. No sé por qué me apetece leer sobre esta época, es que estos años tal y como vestía a la gente y tal, son los años 20, ¿no? me parece. No sé, me encanta como la cultura de esa época, así que me apetece muchísimo leer también este libro. Otro libro que necesito leer antes de que termine este año es Alguien te vigila de Joy Fielding. Este libro no tengo ni idea de qué va, pero lleva en mis estanterías desde que empecé con mi canal de YouTube. Fue uno de los primeros libros que me mandaron editoriales y realmente creo que yo no pedí este libro, porque si no sabría de qué va y tal y me interesaría un poco más. Pero llevan mis estanterías tantísimo tiempo que, no sé, me han entrado ganas de leerlo simplemente para tacharlo, decir, mira, ya lo he leído. No, pero además me parece pues interesante porque es así como de misterio, por eso no sé de qué trata también, porque la sinopsis no pone gran cosa porque es de misterio, no te lo pueden contar. Y la portada me da como mucho miedo con tantos ojos, o sea, me vigilan literalmente. Y sí me apetece bastante leerlo, además como viene Halloween y entonces me apetece meterme un poco más en el ambiente de Halloween y de cosas de miedo. A lo mejor luego este libro no da miedo, pero no sé, por la portada parece que da un poco de barro. El siguiente libro que quiero leer, a lo mejor para cuando este vídeo se suba, ya lo habré leído porque no sé muy bien el orden en el que voy a programar los vídeos que estoy grabando hoy, o sea, no sé, estoy hecha un desastre. Así que puede que lo haya leído ya cuando lo estéis viendo. Y es Ruin and Rising de Liz Bardugo, que es la tercera parte de la trilogía Grisha, que bueno, es una trilogía que me gusta, pero tampoco es mi preferida. Y este último libro estoy dejando pasar demasiado tiempo para leerlo, así que quiero terminarlo ya. Y así terminar con otra trilogía y poder empezar con la otra saga que tiene esta autora, que me interesa muchísimo, pero que no quiero leer hasta que no termine esta trilogía. El siguiente es un libro que de verdad, o sea, no termino de comprender, no tiene ningún sentido, porque no lo he leído hasta ahora, y es Armada de Ernest Klein. Ernest Klein es el escritor de Ready Player One, que es uno de mis libros preferidos, y cuando supe que se iba a publicar este libro me volví loca, lo compré enseguida, o sea, en cuanto salió me parece. Estaba deseando que llegase para empezar a leerlo, y en diciembre del año pasado empecé a leerlo, y me estaba encantando, pero por alguna razón lo dejé encima de una mesa, y ahí se quedó, y no terminé. Tengo por aquí, me parece, el marca páginas. Sí, me quedé en el capítulo 5, y no es un marca páginas, sino un tiquete al McDonald's, pero no pasa nada. El caso es que no sé por qué no lo he leído, es un libro de ciencia ficción, que es uno de mis géneros preferidos. Como ya digo, el autor es uno de mis autores preferidos, la sinopsis me llama muchísimo la atención, y aunque mucha gente ha dicho que le ha decepcionado bastante este libro, ya que no llega a la altura de Ready Player One, a mí me parece, por lo que ya he leído y por la sinopsis, que me va a gustar muchísimo, así que no entra en mi cabeza por qué no lo he leído hasta ahora, y por qué lo empecé hace un año y lo abandoné por completo. No lo entiendo. El siguiente libro que voy a leer, o espero poder leer, antes de que termine este año, es El circo de la noche de Erin Morgenstern. Este libro me pasa un poco como con el anterior, que tenía muchísimas ganas de leerlo. Cuando lo compré estaba súper emocionada y quería leerlo al instante, y ha pasado ya muchísimo tiempo y todavía no lo he leído. También sé que este libro me va a encantar, porque hay un montón de youtubers que coinciden conmigo en gustos, que les ha encantado, entonces yo creo que si les ha gustado a gente que le gustan los mismos libros que a mí, pues también me encantará este libro. No sé muy bien la trama, porque creo que tiene algo como de realismo mágico, de... no sé. Es este tipo de libros que tampoco tienes que saber demasiado de la trama para leerlos. Sé que trata de un circo, o sea, tiene lugar en un circo, y los protagonistas son una chica que se llama Celia, como yo, que eso también me hace muchísima ilusión, que se llame como yo, y un chico que se llamaba Marco, me parece... Sí, Marco. Que los dos trabajan en el circo y no tengo ni idea de lo que les ocurra, ni la trama que se desarrolla. Pero, no sé, es uno de estos libros que me da la sensación que va a ser uno de mis preferidos. Y yo creo que a lo mejor todavía no lo he leído por eso, porque le tengo tantísimas expectativas que a lo mejor luego no me termina de convencer, y me decepciona mucho, entonces, no sé, pero no puedo dejarlo más. Lo voy a leer en los próximos meses, seguro. Y en el puesto número 10, espero que hayan sido 10, la verdad es que no los he ido contando, pero me parece que cuando hice la lista eran 10 justos, está Dos soles de Beth Revis. Esta es la tercera parte de la trilogía de Across the Universe, de esta autora, que es una trilogía que me encanta, o sea, leí el primer libro y me encantó. Se supone que es un libro de ciencia ficción, pero realmente a mí me parece bastante más distópico, lo que pasa es que como tiene lugar dentro de una nave espacial, pues ya se le considera ciencia ficción, pero yo lo consideraría distopía. Es un libro como bastante juvenil, con tramas, pues eso, muy juveniles, muy predecibles, pero que por alguna razón me gusta muchísimo y no puedo esperar a leer esta última parte. Y esos son todos los libros que me he propuesto leer en estos meses, que quedan de 2017. Contadme en los comentarios qué libros os apetece muchísimo leer y esperáis poder leer antes de que termine el año. Os recuerdo que abajo os dejo todas mis redes sociales para que podáis seguirme y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un beso. ¡Chao!